Parecía que resplandecía con su rostro lleno de vida Con sus ojos llenos de luces, esos ojos tan andaluces Cuando hablaba todo era dulce, su forma de hablar me gustaba Sonaba cada palabra con ternura inmaculada Parecía que flotaba, que volaba sin volar Que cantaba sin cantar, que soñaba sin soñar Cada día de la vida, cuando menos te lo esperas En cualquier y raro instante, te aparece un ángel delante Solo sé que era bella, que infundía tanto amor Que ha quedado en el recuerdo, llena de vida y color Parecía que flotaba, que volaba sin volar Que cantaba sin cantar, apareció María Ángeles Música Parecía que flotaba, que volaba sin volar Que cantaba sin cantar, que soñaba sin soñar Música Cada día de la vida, cuando menos te lo esperas En cualquier y raro instante, te aparece un ángel delante Música Solo sé que era bella, que infundía tanto amor Que ha quedado en el recuerdo, llena de vida y color Música Parecía que flotaba, que volaba sin volar Música Que cantaba sin cantar, apareció María Ángeles Apareció María Ángeles Apareció María Ángeles Apareció María Ángeles Música Música